Hola, hola, pues aquí saludándolos. Aquí andamos, vine un mandadito aquí a Costco. Pero nombre está, pero bien lleno todo esto aquí. Miren nada más cómo está. Siempre está bien lleno. Es la que vende más todo el tiempo. No hay ni dónde parquearse. Hay que esperar a ver si cae un parqueadero. Aquí andamos en Costco. Aquí andamos en Costco. Aquí están las televisiones. Miren nada más qué chulada. Las teles. Mira, aquí están estos chores en especial. Chores de hombre. Seis dólares. Pantalones. Esos calcetines están en especial $7.99. Tienen de descuento $2 dólares. Trae 10 pares. Miren los huevitos. $8.69 por dos docenas. Yo no había mirado estos huevitos azules, verdes. Esos están en 18 por 5.79. Aquí agarrando comidita para mis perritos. $33.99 está. Ahí está, miren. Ya vamos para afuera. Vamos a salir. Aquí en Costco. La de esto sube mis aguas, pero no hay ayuda en la comida. No hay ayuda. Quiero que más la suban aquí. Pues aquí es parte de Mercedes. Esta es una calle muy transitada. Es la 16. Cerca de la M. Estuve. Ahí está un señor muy triste sentado. Es parte de Mercedes, California. Por allá se mira el teatro. El teatro. Pues sí, miren. Así se mira Mercedes. Mercedes, California. Y yo aquí traigo mis enamorados. Y un patito que me encontré ayer. Miren qué bonito. Mi patito. Pues sí, miren. Así está. Sé California. Yo creo que no buscan en que sea un video de las personas que no conocen. Ahí está ahí más o menos. Pues sí, aquí saludándolos. Y ahí sí un videíto que les voy a subir para que tengan el pendiente allí. Y unas. De unas, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Se paré a los frijoles. Ya se me olvidó. Pero ahora se los subo. Se los subo. Para que lo miren. Para que lo miren. Le echan un vistazo. Saludos, saludos a todos los que me miren. Ya les dije. Ando un poquito ronca. Ando un poquito ronca. Ya voy de salida de estas gripas feas. Se llaman lentejas. Se llaman lentejas. Hay las lentejas caradas. Se me olvidan. Se llaman. Lentejas. Yo creo que en nuestras citas se los subo. Pues aquí ya estamos refrescando. Cuídense mucho. Ahí estamos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!